Ha llegado el amor No te vuelvas a ir, ha llegado, ha llegado el amor Ha llegado otra vez el amor A traerme la felicidad Que alegría volver a encontrar otros brazos Sedientos de amor y pasión Que alegría volver a encontrar otros brazos Sedientos de amor y pasión Ha llegado el amor, hoy estoy muy feliz Ha llegado el amor y te trajo hasta mí Ha llegado el amor, no te vuelvas a ir Ha llegado, ha llegado el amor Ha llegado de nuevo el amor A sanar esta herida mortal Que me abrió sin piedad alguien a quien ame Y que yo le entregue el corazón Que me abrió sin piedad alguien a quien ame Y que yo le entregue el corazón Hay que rico Ha llegado el amor, hoy estoy muy feliz Ha llegado el amor y te trajo hasta mí Ha llegado el amor, no te vuelvas a ir Ha llegado el amor, ha llegado el amor Y este amor quitará para siempre el dolor Que a mi pecho hizo tanto sangrar Y volveré a sentir en mi cuerpo el calor Tus caricias que me hacen vibrar Ay amor, así papi, así 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 Áirelo conmigo Vuelta 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 Ha llegado el amor, hoy estoy muy feliz Ha llegado el amor y te trajo hacia mí Ha llegado el amor, no te vuelvas a ir Ha llegado, ha llegado el amor Ha llegado, ha llegado el amor